Ahora revisamos qué es esto del protocolo corporativo, cómo nos vendría bien entenderlo y aplicarlo en nuestros negocios. Lo vemos con el experto. Negocios en Digital 972. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y estamos hoy, un martes más, martes 14 de junio del 2022. Ya saben que los martes y jueves traemos invitados especiales y tenemos unas entrevistas en las que aportamos y que aportan sobre todo nuestros invitados muchísimo valor. Así que, bueno, el tema de hoy, como ustedes ya habrán visto en la intro, es el protocolo corporativo. Pero ya vamos más adelante a entrar en detalle y darle la cordial bienvenida a nuestro invitado especial que nos acompaña desde España. Pero, claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, ya sea SEO, gerentes de venta, de marketing, ¿no es cierto? Y, en fin, que tú quieras que dentro de tu empresa vengan clientes nuevos, calificados para, obviamente, mejorar esas ventas, a través de una sistematización, que esto sea constante en el tiempo. Pues, esto es lo que nosotros enseñamos a través de las mentorías VIP online a profesionales para sistematizar este embudo de ventas dentro de LinkedIn. Esto, sobre todo, aplica para negocios B2B. Así que, echarle un vistazo. Ocateman.com es las mentorías, pueden ver muchísima más información y, pues, será un placer poder conocer más sus proyectos. Y, ahora sí, pues, vamos con el invitado del día de hoy. Tengo el placer y la compañía de estar con Pedro Luis Sánchez. Pedro, bienvenido. Gracias por estar aquí en el podcast. Muchas gracias, Katia, y un fuerte abrazo desde Madrid. Desde Madrid, España, ¡qué maravilla! Bueno, yo he de confesarles que a Pedro le conocí a ustedes, ya saben, querida audiencia, que estamos siguiendo un diplomado. Y, Pedro, pues, como todo un experto, nos dio una masterclass impresionante sobre este tema del protocolo corporativo. Y, por eso, le hemos traído acá el podcast, porque me pareció un tema tan vital que, ahora, todas las empresas y cuando estamos haciendo negociaciones empresariales, es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Pero, mi querido Pedro, ya no quiero hablar más. Más bien, me gustaría, para todos aquellos personas que no te conocen, ¿quién es Pedro Luis Sánchez y a qué te dedicas? Bueno, pues, en este caso, soy el director de la empresa Poochican Diplomacy Consultancy, una empresa española. Se dedica de forma muy profesional a todo el ámbito del protocolo, diplomacia y comunicación corporativa. Y lo que nos dedicamos, en este caso, es a añadir un valor extra, en este caso, al ámbito institucional, al ámbito empresarial, etc., a través de las materias que he comentado anteriormente. Entonces, bueno, pues, es lo que podría decir un poco de mi empresa, ¿no? De tu empresa, claro que sí. Así que, bueno, como ustedes saben, siempre traemos expertos, no solo en la parte de conocimiento, sino en la experiencia, como tal, de estar trabajando en el ámbito, como tú bien mencionas, institucional y empresarial. Bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Pedro, y es que, para muchas personas, bueno, podemos como un poco intuir, ¿no? Pero en tus palabras, ¿qué podríamos entender lo que es un protocolo corporativo? Pues yo, en este caso, diría que el protocolo corporativo es una palabra mágica, que es estrategia. Una estrategia para, bueno, para todo este tipo de, bueno, pues, incluso para alianzas, negociaciones, etc., que se están dando tanto en el ámbito empresarial como institucional, ¿no? Surge ese término de protocolo corporativo. Hay mucha gente que desconoce el tema. A algunos también le asusta un poco también el tema, hablar de tema de protocolo. Y, bueno, pues, ya sabemos que siempre, pues, empiezan a comentarnos un poco lo del tema de la vestimenta, bueno, cómo tenemos que, bueno, el tema de los modales, etc., que está muy en consonancia con el tema de ese protocolo corporativo. Pero, en realidad, el protocolo corporativo va mucho más allá. Es comunicación estratégica, pura y dura, por decirlo de alguna manera. Y lo que se trata es un poco de recrear toda esa escenografía corporativa estratégica que está dentro de ese protocolo para que realmente lleguemos al objetivo final, que es la firma de ese acuerdo, estrechar aún más esos lazos o esas relaciones con empresas o instituciones. Y eso es básicamente a lo que se dedica el protocolo corporativo, ¿no? Se utiliza el término de escenografía corporativa estratégica porque todo suma y todo cuenta. Es decir, que esto tiene que estar perfectamente diseñado, estructurado, analizado y posteriormente evaluado, porque es la única forma de ver que realmente ese protocolo corporativo ha llegado a buen puerto, se ha realizado de forma factible y, con lo cual, bueno, pues eso repercute de forma bidireccional tanto a una empresa como a la otra o bien a las propias instituciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta una serie de cosas, como, por ejemplo, el tema de comunicación verbal, el tema de los discursos, en el que todo tiene que estar diseñado a medida, comunicación no verbal, a la hora de comunicar, pues tenemos que atrapar, en este caso, atrapar y captar la atención en este sentido de ese target audience, del público objetivo, ¿no? Tenemos que cautivarlo, apasionarle y de que realmente confíe en nuestra palabra, que es algo que realmente, pues, es un valor añadido, ¿no? Está el tema también, pues, bueno, pues toda esa recreación dentro de la propia, incluso propia empresa o institución, de colocación de banderas, quién recibe, quién no recibe, cómo saludamos, cómo no saludamos, cuándo entregamos nuestras tarjetas de visitas, dónde nos vamos a ubicar, todo eso está estudiado estratégicamente. Nada se deja al azar. El protocolo corporativo es, en este caso, un poco la antítesis de, bueno, pues las cosas surgen porque tienen que surgir, no, todo está estudiado, está premeditado y, bueno, pues todo eso es algo que ese protocolo corporativo no influye solamente a lo que es, a los grandes directivos, ¿no?, de las empresas, sino que forma como una estructura piramidal y empieza desde el escalafón más bajo hasta el escalafón más alto y viceversa. Quiere decir que este protocolo corporativo atañe a todo ese capital humano de la propia institución o empresa y hay que tenerlo en cuenta simplemente que, bueno, va de mayor a menor medida y, bueno, pues adaptándolo un poco no es lo mismo ese protocolo corporativo que se pueda aplicar a lo que son los propios directivos, sino también, por ejemplo, la atención al cliente, incluso a la secretaría, ¿no? Entonces, todo eso, pues tiene que ser consciente la empresa de que ese protocolo corporativo hoy más que nunca es sumamente necesario, ¿no? En pleno siglo XXI estamos, ahora estamos en Madrid y estamos con Ecuador y estamos intercambiando, que es una maravilla en tiempo real y, bueno, pues eso ocurre también, sobre todo, pues, bueno, incluso a través del medio digital, ¿no? Reuniones que se hacen en formato virtual, pues, bueno, la imagen es fundamental, hay que cuidar la imagen, movimientos, comunicación verbal, no verbal, etcétera, porque realmente estamos comunicando, estamos transmitiendo un mensaje para que, en este caso, el público objetivo entienda cuál es nuestra misión, visión y valores como empresa o institución. Claro que sí. Bueno, has dicho un marco muy extenso y es que efectivamente, ¿no? Es una visión global de 360 grados donde todo el mundo y a cada momento estamos comunicando, si estamos hablando a nivel empresarial, que es, pues, lo que nos más, nos apasiona a nosotros, ¿no es cierto? Ahora, tú has mencionado varias cosas, ¿no? El tema de la comunicación verbal, la no verbal, que también es la que más impacta, ¿no? Los discursos, el cómo está y va desde los ámbitos más bajos hasta los más altos. Ahora, todas las empresas normalmente a veces pueden descuidar ciertos aspectos pensando que no son relevantes para la empresa y cuando efectivamente, como tú bien mencionas, cada cosa cuenta y cada cosa comunica y posiblemente genera una inconsistencia si tú, por un lado, estás mencionando que, pues, eres muy pulcro o, no sé, eres experto en atención al cliente, por poner un ejemplo, pero tu propio equipo, pues, desde las llamadas o desde la atención, desde el portero que está afuera, no están gestionando de manera física la atención al cliente, ¿no? Entonces, lo vital aquí veo es que debería entenderse este protocolo corporativo como un todo. Ahora, y ahí va la pregunta, ¿desde qué empresas, a tu criterio, ya deberían, digamos que todas, ¿no? Pero, ¿cuáles deberían sí o sí ya comenzar a trabajar este tema del protocolo corporativo? Y, este, luego, ¿qué tiempo le lleva a la empresa en ir integrando todo esto? Hablando en forma general de una, de pymes o medianas empresas. No sé qué sea, las preguntas son largas, pero en forma general... No, 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 para nada. Y además, te agradezco que a ti la pregunta porque es una muy buena pregunta, sobre todo porque la gente quiere ver algo en tiempo real, ¿no? Con la duración, ¿no? De todo esto, etcétera. Esto no es de un día para otro, ya te lo, ya os lo comento, el protocolo corporativo es, es algo que está dimensionado, está estructurado en el tiempo, ¿no? De hecho, antes de empezar ese protocolo corporativo, mi empresa lo que se dedica es hacer una investigación exhaustiva de la propia empresa. Ver que, porque a lo mejor pueden ser muy buenos comunicadores en comunicación verbal, pero a lo mejor fallan, por ejemplo, en el tratamiento o en la forma de, bueno, pues de recibir, en este caso, a otra delegación, a otra institución, a un alto cargo, porque recordemos que incluso las propias empresas pueden venir cargos de la administración pública. Entonces, estamos proyectando, en este caso, ese sello de identidad de la propia empresa. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, bueno, pues esa formación o esa consultoría es algo que realmente previamente tiene que haber una investigación sobre la empresa y ver cuál es la misión, visión y valores de esa empresa y cómo lo comunica o lo genera a través de sus eventos, de sus comunicados, incluso del propio capital humano, como, nunca olvidemos que el propio capital humano proyecta la imagen de la empresa. Entonces, todo eso hay que analizarlo, ver, hacer un planning, evidentemente, poner en este caso, lo que es una formación sería, por un lado, hacer primero esa consultoría y después una formación ad hoc en la que esa formación no toda la empresa va a tener ese mismo entrenamiento. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene sus peculiaridades. Entonces, nosotros lo que hacemos es reforzar, en este caso, lo que bien vienen haciendo o lo que realmente pueden flaquear, por decirlo de alguna manera. en el tema, por ejemplo, lo que hemos comentado del tema de los discursos, de la comunicación verbal, en los discursos hay que prepararlos, hay que ensayarlos. Vemos muchas veces que incluso directivos cuando están dando cualquier tipo de discurso se nota que se lo han preparado, le han pasado el discurso y lo está contando. La gente en el minuto uno está desconectando. ¿Por qué? Porque no le llega el mensaje. Entonces, mensajes de, imagínate, de una hora y media, la gente hoy en día hora y media no está pendiente todo el rato de ese discurso. Hay que hacerlo, como se suele decir, lacónico, es decir, breve y conciso y en el que realmente nosotros estemos proyectando a la vez esa imagen, esa identidad de la propia empresa. Es decir, todo suma y todo comunica como bien has comentado al principio y todo eso hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo. El tema de esa formación para todo el mundo no es lo mismo una formación para el CEO que es un poco más la cara visible en este caso de la propia empresa que es secretario o secretario de dirección o incluso atención al cliente. Quiere decir que la duración en este caso de esa formación exhaustiva o esa consultoría varía, ¿no? También difiere de cada empresa de, bueno, pues, si esa empresa opera o trabaja a nivel internacional. Con respecto a la pregunta que me habías comentado de qué tipo de empresas deberían utilizar este protocolo corporativo, de, pues, el protocolo corporativo está abierto para todo tipo de empresas. Es decir, no nos centramos en empresas que digamos, bueno, pues, queremos empresas que este protocolo corporativo sean para empresas que tengan mínimo 5.000 trabajadores. No. ¿Por qué? Porque ya una empresa lo que está ofertando un producto relacionándose con su entorno y con posibilidad de proyectarlo al exterior. Con lo cual, en este caso, ese protocolo corporativo va dirigido a cualquier tipo de empresa, bien mediana empresa, grande empresa, quiere decir que no hay un término medio para poder decir no, no, solamente protocolo corporativo para la grande empresa. No, no es cierto. Protocolo corporativo, el protocolo actual, este protocolo del siglo XXI, está abierto para todo el mundo y está abierto para que realmente lo puedan conocer y que lo utilicen como una estrategia porque protocolo es una estrategia, es una comunicación estratégica que puede utilizarla mediana, pequeña y grande de empresas. Y claro, mientras más digamos se democratice este tipo de habilidades y apoyo pues de parte de expertos como tú a nivel de todo nivel de empresa, esto ayuda para que las empresas al menos siendo desde más chicas comiencen a corregir ciertos aspectos que no lo tomaron en cuenta o que lo tomen en cuenta desde el inicio a que diferencia que empresas grandes va a ser mucho más difícil incrustar un cambio porque ya vienen con culturas y todo preestablecidas. Ahora, dentro de esto me vienen varias preguntas pero arranquemos con esta. Luego de la pandemia, luego del COVID, sí que se aumentó muchísimo el ambiente digital. De hecho, en muchas empresas hay un híbrido y la gente tiende pues está cómoda y si no necesita físicamente estar a nivel digital. En forma general y dando tips prácticos, ¿cómo tú podrías dar algún justamente un ejemplo, un tip, de mejorar o tomar en cuenta algo puntual a nivel digital para las empresas que quieran pues ir implementando estos protocolos? Yo me viene ahora mismo a la cabeza una palabra mágica que es imagen. La imagen es poder y el poder es comunicación. Es decir, nosotros estamos comunicando en todo momento, hay que cuidar la imagen aunque sea por medio digital también, que muchas veces la gente descuida ese aspecto porque cree que bueno, pues solamente una reunión en formato digital va a durar diez minutos, vale, pero esos diez minutos son también cruciales. Es decir, sí es verdad que tenemos muchas ganas de ámbito presencial, eso sí que es cierto, sobre todo por esta terrible pandemia que bueno, que no ha desaparecido todavía y bueno, pues el formato digital está presente en lo que se conoce también como net etiqueta. Es decir, hay una serie de cosas que dentro de ese ámbito se aplica también ese protocolo al ámbito digital. ¿Por qué? Porque directamente estamos proyectando esa imagen. Imagínate que ahora estamos haciendo cualquier tipo de reunión y lo comunicamos en redes sociales y yo aparezco con una camiseta de tirante y pueden pensar la gente y este señor está hablando de protocolo que no tiene nada que ver, pero yo estoy proyectando el sello de identidad de mi propia empresa, de la imagen, estoy proyectando la imagen. Entonces, la imagen hay que cuidarla mucho y sobre todo porque como he comentado anteriormente, todo su método comunica. La imagen es poder y el poder es comunicación y con lo cual eso es una de las herramientas perfectas que tenemos que tener muy en cuenta cuando operamos a nivel digital. Valioso lo que tú dices y esta frase me ha encantado. La imagen es poder y el poder comunica. Nos quedamos con eso. Ahora, en este afán de democratizar estos conocimientos tan valiosos, muchas empresas dirán en forma general, bueno, aparte del tiempo que esto va a variar, ¿qué tan accesible es para las empresas poder acceder a este tipo de asesorías en forma general? Y dependerá, ¿no? Cada empresa querrá introducirse más o tener una visión general, pero cuéntanos un poquito cómo podríamos acceder a esto que normalmente es, yo creo que muy desconocido por muy, o sea, una gran cantidad de empresas. No lo conocen, no han visto más. Normalmente se entiende protocolo como algo solo de etiqueta, de, pues, de la acción, ¿no es cierto? Pero, como tú bien mencionas, va más allá. Entonces, ¿cómo ir aterrizando? Y más o menos la gente puede decir, bueno, esto, ¿puedo acceder o no puedo acceder? Aquí, en este caso, todo el mundo puede acceder, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando hay realmente, no solamente una necesidad, sino también unas ganas de cambio, ¿no? Recordemos que estamos en continuo movimiento. La empresa está moviéndose constantemente, estamos recibiendo delegaciones, hay reuniones, comunicaciones, etcétera. Es decir, estamos en una era global. En esa era global estamos comunicándonos, pues, en cualquier momento, nos estamos poniendo en contacto a través de, bien, de forma telemática, bueno, pues, con culturas totalmente opuestas nuestras. Ese protocolo corporativo es accesible a todo, sí es cierto que hay una parte, bueno, pues, yo soy mucho también de parte presencial, me gusta mucho porque a mí me da mucha información, ¿no? Yo soy una persona que observo mucho, busco mucho el detalle porque hay en el detalle mucha información, ¿no? De cómo opera esa empresa o esa institución, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Ahora también está la parte híbrida, está la parte presencial e incluso lo que es la parte digital, ¿no? Y se puede complementar perfectamente, durante la pandemia hemos estado trabajando digitalmente y no ha habido ningún problema, es decir, no hemos tenido que adaptar un poco a este nuevo escenario. ¿Qué ocurre? ¿Ya no vamos a tener parte presencial? Por supuesto, la parte presencial es fundamental porque es una forma también no solamente de vernos lo que es la cara, sino también los movimientos de nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo comunica y como habías comentado anteriormente, comunicamos más no verbalmente que verbalmente. Entonces, esa formación o esa consultoría está abierta para todo el mundo y en cualquier tipo de formato. Ahora sí se abre el presencial, eso sí que es cierto, pero, por ejemplo, hemos estado dando información, en este caso un ministerio del exterior y lo hemos hecho de forma digital y no ha habido ningún problema, al contrario, es decir, había una formación con diplomáticos y la verdad que estamos ubicados cada uno en un sitio totalmente distinto, ya aquí en España evidentemente y en Iberoamérica pues estaban situados en sus respectivas sedes, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues esa formación se ha dado de forma tan exhaustiva que todo el mundo ha podido aprender de ese protocolo corporativo con protocolo institucional y no ha habido ningún problema, es decir, es tener ganas de realmente ver el cambio, disfrutar el cambio también y que el cambio como nosotros el ser humano el cambio nos da miedo, nos suele crear un poco de ansiedad pero no tenemos que crear eso, directamente lo que tenemos es que abrirnos porque necesitamos comunicar y traspasar esa barrera digital que eso es lo más importante, barrera lingüística, digital, política, social, etc. Qué maravilla, es decir, bueno, con la predisposición de buscar el mecanismo hay, o sea, no hace falta la presencialidad sino esto también se puede aprender, se puede conseguir asesoría, consultoría de manera digital, es una muy buena noticia. Ahora, qué podríamos decir hablando en negociaciones y ya que nos conocimos de las negociaciones o en Now to Business que es el tema de negociaciones de alto impacto, a tu criterio, qué es lo importante y sé que son preguntas muy globales para enfocarlas, pero en una negociación qué es lo que debe tener en cuenta la persona que va obviamente a buscar una oportunidad de negocio ante un potencial cliente, qué son los elementos mínimos y básicos que debería tomar en cuenta dentro del protocolo corporativo. La palabra estrella, naturalidad. En la naturalidad está la excelencia. Vamos muchas veces muy encorsetados a la hora de una negociación y luego al final nos damos cuenta que esa negociación ha sido más pausada, más cercana de lo que nosotros podríamos esperar. Yo creo que esa naturalidad se transmite a la hora de negociar y creo que es un punto muy a favor que hay que tener en cuenta y sobre todo investigar previamente, esto sí que es importante, con quién vamos a negociar. Es decir, tenemos que hacer una valoración previa de voy a negociar con esta empresa, voy a investigar un poco cuáles son sus canales de actuación que incluso publican a través de las redes sociales que eso se conoce como diplomacia digital, es decir, todo lo que se está publicando a mí me está dando información de todo tipo de detalle. Y yo creo que esa valoración de investigar previamente, hacerlo de forma natural y sobre todo observar. En la observación es donde está ese análisis que luego interiormente nosotros vamos a crear o generar para ver si realmente es factible o no factible y estar siempre atento a las señales, es decir, comunicación no verbal, fundamental. Claro, sabiendo que la no verbal es la que más comunica esa observación. Bueno, qué interesante, mi querido Pedro, estamos casi por terminar, siempre el tiempo nos viene en corto y quería preguntarte algo que tú quisieras aportar, un mensaje final para todas aquellas empresas profesionales que recién han escuchado el término y que ahora ven la importancia y la relevancia de aplicarlo dentro de sus negocios. Yo voy a cerrar con lo que, de la misma forma que he empezado, voy a cerrar el ciclo, por decirlo de alguna manera, que el protocolo corporativo que no lo vean como que protocolos que puede venir por un representante de una casa real, sino que incluso dentro del ámbito empresarial podemos tener la visita en este caso de alguien de la administración pública, un secretario de Estado, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que directamente hay una serie de mecanismos o pautas que tenemos que tener en cuenta y ese protocolo corporativo está ahí para dar respuesta a todas esas preguntas que se nos generan a la hora de bien negociar con culturas totalmente opuestas a la nuestra, cuando recibimos una autoridad dentro de una empresa, qué es lo que hacemos, quién lo recibe, quién no lo recibe, cómo me voy vestido, qué corbata me pongo, bueno, pues todo eso, el protocolo corporativo es la respuesta, ¿no? Y que el protocolo corporativo que lo vean como una estrategia, es una estrategia de comunicación y de hecho lo que hace ese protocolo corporativo no es distanciar, es acercar, esa es la palabra clave, el protocolo corporativo lo que hace es acercar en este caso a la otra institución, a nuestra propia empresa y que vea un poco cuál es el propio sello de identidad de mi empresa para poder negociar o para poder entablar una conversación o un proyecto, una colaboración, etcétera, quiere decir que el protocolo no lo vean como algo distante sino al contrario, algo que acerca de forma muy estratégica a través de la comunicación. Y que eso es lo que queremos dentro de los negocios, ¿no? Pues acercar a nuestros potenciales clientes o socios o aliados estratégicos que podrían visitarnos o tener una reunión digital, en fin, cualquier sea la conexión y como tú bien decías, incluso hasta por redes sociales lo que se conoce como Diploma Celestial. Pedro, estoy segura que mucha gente va a querer saber más, conocerte más y pues incluso preguntarte, así que ¿dónde lo podemos hacer? Pues tenemos nuestra propia web corporativa que es www.pedroelsanchezconsultancy.com Esa es nuestra página web y luego nos pueden ver incluso estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, es decir, estamos en redes sociales, pero sobre todo cualquier tipo de comunicación, incluso pueden hacerlo, viene el correo electrónico, el número de teléfono a través de la web corporativa, tenemos dentro de esa web corporativa un campus de formación también, con lo cual en este caso cualquier persona que directamente pues quiera acercarse, conocer algo más o tener una reunión, una entrevista, nosotros estamos abiertos, bueno, sobre todo para que lo conozcan o que quieran formarse y siempre lo que hacemos es que de forma muy profesional damos esa formación de consultoría ad hoc, es decir, no tenemos un patrón, hay un patrón, hay una medida establecida evidentemente, pero se adaptan en este caso a la propia institución bien pública o privada y a partir de ahí trabajamos, decir que los proyectos no son iguales para todas las empresas porque las necesidades son obviamente totalmente distintas. Por supuesto y es completamente entendible, así que bueno, a la querida audiencia van a quedar todas estas enlaces en las notas del programa para que puedan acceder y comunicarse con Pedro. Pedro, muchísimas gracias por esta valiosa entrevista, gracias por esa información, por hacernos entender que el protocolo corporativo es un mecanismo estratégico que nos va a permitir atraer a todas aquellas personas que estratégicamente pues queramos que formen parte de nuestro entorno empresarial. Así que pues nada, darte nuevamente las gracias, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes y aquí están en los podcasters, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas porque esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo, que llegue a más personas. Si sabían de algún profesional, algún empresario que necesitaba justo escuchar este contenido, pues compártanlo, no sean egoístas, esto es gratuito, así que con esto seguimos difundiendo y mejorando el conocimiento de la comunidad empresarial que tanta falta nos hace y pues nada, recomendarles que escuchen hasta el final de la entrevista y que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo pueden perder, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.